¿Qué mal? Si es que, es que, es que no puede Ay, voy a dejar de decirle piropos porque parezco tonta Mis dos amores ahí Buenos días La una menos veinte aquí Y no hemos arrancado y marido ni se ha duchado Pero es que estamos cansados, de verdad Nosotros que somos de recogernos todos los días a las cuatro o las cinco de la tarde Y en los últimos cuatro días hemos salido a cenar tres noches Y hemos vuelto a casa muy tarde para nuestra costumbre Así que marido y yo hemos decidido tomarnos ya las cosas con calma Nos quedan bastantes cosas por ver de Estambul Pero vamos a verlo todo ya con mucha calma Es como que ya estamos con el chip en la vuelta Que nos pasa siempre Ya estamos organizando todo lo que tenemos que hacer a la vuelta La gente a la que tenemos que ver, las gestiones que tenemos que hacer Ya estamos un poco fuera de Turquía Hoy vamos a ir a la plaza Taksin Y a una terraza que nos han dicho que no hace falta ir a la Torre Galata Subir a la Torre Galata, que vas a la terraza de esa cafetería Y tienes unas vistas espectaculares Aunque vistas espectaculares ya hemos visto un montón desde Turquía El miércoles además volvemos a quedar con Semil Y el jueves creo que volvemos a quedar con Naz Es un lujo, de verdad, es un lujo estar con turcos Porque te cuentan tantas cosas Tantas cosas que tú no llegarías a saber nunca Si no te relacionas con ellos Y gracias a que con estos podemos relacionarnos por el idioma Es un auténtico privilegio ¡Feliz día! Hemos llegado a la plaza Taksin Que no falte una mezquita Estamos paseando por Istiklal Cadesi Que es un espectáculo de calle aquí en la zona de Taksin Pues hoy me he pedido como una pizza turca Ahora que me sobra la mitad Porque hambre tengo poca Esta mujer debe de ser una famosa Porque todo el mundo la para Y se quieren hacer fotos con ella Pinta de estrella tiene Me cruza aquí todo el mundo Esta es una franquicia de pastelerías muy famosas aquí Se llama Hacha Mustafa Del año 1864 Y las hay en todos los sitios importantes Eso es un cúnefe Y no podía faltar Nuestro internacional No te miras Iglesia de San Antonio Vamos a entrar a verla Este edificio de aquí arriba es precioso Que a Estambul ha llegado la Navidad En noviembre De aquí a nada la celebramos en julio Dice marido que es neogótica Esta es una basílica No tiene nada que ver con mezquitas Ni iglesias ortodoxas Ni nada De nada ¡Gracias! 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 Qué mal en el veterinario, le han hecho radiografías, le están investigando, y ahora él se sube encima de Charo porque no quiere ni verlos a estos, ay cómo se sufre cuando se es madre y padre, hemos llegado a casa y nos hemos encontrado a Kemal cojeando por completo de la patita donde tiene la herida y además muy apagado, así que dice marido nos lo llevamos ahora mismo al veterinario y yo por lo largo no lo entendía, digo pero si es que esa herida está muy bien, está perfecta, pero bueno nos hemos ido al veterinario con el traductor, nos hemos apañado de maravilla, le ha hecho una radiografía, dice no creo que esté rota, digo ya te digo yo que no, si lleva tres días corriendo, ha empezado a cojear hoy pero lleva tres días corriendo, pero bueno le ha hecho una radiografía y la radiografía ha visto, no tiene fractura, pero ha visto que en la zona de tejidos blandos, dentro interna se le está formando una infección, una bolita que se veía ahí, una imagen redonda, así que claro, le duele y por eso cojea, y además tiene un poquito de fiebre mi niño, así que le ha puesto antibiótico pinchado con un antiinflamatorio y mañana tenemos que volver y creo que he pasado, y os imagináis Estambul con la moto y el gato, que a la ida eran tres kilómetros, pero a la vuelta por los líos que hay de carreteras han sido seis y medio y hemos pillado unos atascos que ya le he dicho a marido, yo creo que mañana me voy a pie con el gato a ponerle la inyección, pero bueno ya está en casita y está descansando mi niño. ¡Gracias!